Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a explicar una forma de monetizar vuestros blogs utilizando publicidad, cómo convertir tu blog en una pequeña plataforma de publicidad, o bueno, por lo menos en tu blog poder tener la capacidad de poder vender espacios publicitarios en forma de pop-ups. Hay varias formas de hacerlo, o meter banners o enlaces de texto o anuncios con texto y enlace. Son varias las posibilidades que hay y depende si utilizas simplemente Wordpress o si tu página está construida con otro CMS, es un foro o es un APTC o es otro tipo de página que no tenga Wordpress. ¿Qué sucede con Wordpress? Porque, aunque esto que voy a explicar ahora lo puedes utilizar también en Wordpress, pues Wordpress tiene algunos plugins, en particular uno que os voy a mostrar en otro vídeo, que te permite meter banners rotando en vuestro blog. Es decir, tú vas y creas y configuras unos banners, les pones categorías y luego te genera un pequeño código. Ese pequeño código lo pones en tus entradas o páginas del blog, también tiene un widget para que lo pongas en la barra lateral y ahí tú pones, yo que sé, un número determinado de banners, que hay varias formas de hacerlo, poniendo la URL por un lado y la del enlace y la de la imagen por otro, o si no, también tienes la opción de pegar directamente el código HTML. Esa es la forma en la que se hace con Wordpress que voy a explicar en otro vídeo. Hoy voy a explicar dos formas, una que es únicamente para Wordpress y otra que es para todo tipo de páginas web, como si es una página de captura que has escrito tú en HTML utilizando Composer o cualquier cosa parecida. Entonces, pues hay dos formas, para el que tiene Wordpress y para el que no. Y esta sirve, que os voy a explicar utilizando el eSleep. Esta es la que os digo, que sirve para cualquier página. Yo lo voy a empezar a explicar porque ya vais a ver que es muy sencillo, que es casi todo copiar y pegar y tener un poco claro cómo funciona el invento. Y son cuatro cosas las que tienes que controlar y aparte es una cosa muy intuitiva, que a base de jugar, como hace pruebas, que tú puedes ver, previsualizar cómo va a quedar y cómo se va a ver tus bales. Entonces, te lo facilita mucho y cualquiera lo puede hacer. Y más, si te doy una explicación así en vídeo, en la que vas viendo cómo lo hago todo. Entonces, ahora vamos a ir a eso. Aquí tenemos todas las opciones de eSleep, que algunos ya la conoceréis, porque ya he escrito sobre esto en el blog y ya he hecho vídeos. Y si no, aquí tenemos la opción de crear popups. Luego hay la de crear los cookies, que a los popups le puedes meter cookies. Pero eso ya es algo más avanzado y que dejaremos para otro día. Entonces, vamos a ir a mis popups. Aquí tenemos. Bueno, deciros que en popups aquí hay dos conceptos. Unos son campañas y otros son lo que son los popups en sí. Entonces, esto creas una campaña, le pones un nombre. Normalmente te piden la URL, pero luego el título te va a crear la URL. Si te vale así bien, si no la cambias, ya lo verás. Y luego, entonces la diferencia es que un popup es un popup único. Copias una campaña, creas tu popup y ahí se acabó el rollo. Copias el código del popup, lo pegas donde te dé la gana y el popup va a circular. Pero en la campaña puedes tener, ya veis aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis popups. Y bueno, iba a llevar más. Y en esta tengo de momento tres. ¿Y qué pasa? Tengo dos campañas porque una está en una página, en una apetecencia que se llama Lightning Clicks, que es esta. Aquí este es uno de los popups, lo podéis ver. Esto veréis como rota. Ahora, posiblemente ahora cuando refresco la página aparezca otro diferente. Se puede repetir, es aleatorio y a veces se repite el mismo, pero en general sale uno diferente. Bueno, se vuelve a repetir este. Ya está Murphy haciendo las suyas. Vamos a ver si sale, si consigo que me salga otro. Vamos hombre, no me dejes quedar mal. Ahí está, ¿veis? Ahora ha salido este de plugins y temas de Wordpress. Y así va la cosa. Según van entrando los visitantes, a cada uno le muestra un plugin... Ok, perdón. Estoy un poco... A ver... Te muestra... Cada vez que refrescas la página te muestra un popup diferente. Es que me estoy ligando entre popups, plugins y banners. Con las tres cosas. Entonces vamos a ver... Este popup dentro lleva un banner. Esto simplemente es un código de estos de banner que te dan de afiliado, que lo copias, lo pegas... Y lo conviertes en un popup. Le añades esta lucecita que la puedes configurar, cambiarle el color. Hay tres modelos diferentes que la de cerrar el popup. Ahí está. Y lo he cerrado, ¿no? Pues así funciona más o menos. Entonces, ahora vamos a ver... A ver si no me he perdido. Aquí estamos de nuevo. Entonces, ahora tengo una página que es hispana. Esta. Y aquí todavía no tiene popup. Pero bueno... Se lo voy a... A lo largo de este vídeo lo voy a conseguir. Y va a salir el popup de quien está destina a la página. Igual que sale en esta. Esta, como está más dirigida al tráfico hispano, solo voy a meter popups de páginas en español. Y que lo... Y que estén en... En idioma castellano. Pues vale. Pues vamos allá. A ver. De nuevo. A crear la campaña. Voy a copiar la... Primero la url del... El sitio que me va a pedir. Ahora da de... Añadir nueva campaña, ¿ves? A ellos ya solo me piden nombre. Es que como claro, yo lo entendí mal. Como pone... Pone... Entra el... El nombre de la campaña. Por ejemplo. Eh... Tu nombre de dominio. Pero no es necesario poner el nombre de dominio ni la url. Vale. Rectifico y que quede claro. Ponles el... Le puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Entonces, como es ecos del milenio... Que lo... Que lo dejo así. En edm ecos del milenio. Y bueno. Ya está. Entonces se acaba de crear la campaña, ¿no? Esto es una campaña que puede tener un pop-up nada más. O puede tener varios. Eh... Hay otra cosa. Que... Que los diferentes pop-ups de una campaña. Los puedes hacer circular dentro de una campaña. O simplemente copiar el código de cada... Eh... De cada pop-up individual. Podéis hacerlo individual o rotativo. Ya lo veréis. Entonces vamos a ver. Siguiente paso. Ya lo he creado. Eh... Bueno. De momento no he creado nada. Está solo en la lista. Está inactivo. Y ahora tengo que ir a lo importante. Que es el... El creador. Lanzo el creador. Y aquí está. Y te da todas estas opciones. De tipos de... De banners. Y de formas de presentación. Los hay con... Formularios de contacto. Incluso si le quieres meter el... Perdón. El código de tu autoresponder. Con botón. Eh... Con vídeo. Eh... Luego hay... Esto es lo que se llama el Live Boss. ¿No? Que vamos a creer de este tipo. De Live Boss. Luego tienes el... El Live... Buf. Eh... Slice Bar. O P con el inglés. Que me estoy peleado hoy con el inglés. Slice Bar. Creo que lo he dicho bien ahora. Entonces lo tienes en este blanco abajo, arriba. Con el chaval este. El cartelito este que sale por aquí encima. Que puede aparecer aquí, aquí o aquí. ¿No? Luego tienes el Corner Block. Que son... Que van a... Para hacerte siempre en una esquinita. Y estas son plantillas que tienes. Que tal cual. Que ya vienen prediseñadas con sus imágenes. Sus textos y tal. Tú escoges uno de estos. Y luego todo eso se lo modifica. Se le pones tus enlaces. Le puedes cambiar la imagen. Le... Los enlaces. El color. Tipo de... De letra. Y toda esa clase de cosas. Luego está el Inline. Que lo puedes meter. Ya ves así. Para los... Eh... Para los widgets. Por ejemplo. En los widgets HTML. Eh... De Blogger. O de... Wordpress. O de... O de cualquier CMS. Que tengan... Que tengan widgets en los que puedas meter HTML o JavaScript. Bueno. Y... Luego. Esta parte. Esto puedes utilizar un JavaScript creado por ti. O importar el código. Y esa es una parte ya bastante avanzada. Como para verla otro día. Pero bueno. Hasta tenéis esa opción para los que seáis muy muy profesionales. Pero vamos a ir con el nuestro. El... Lo hemos creado en blanco. Es decir. Sin nada. Sin ningún contenido. Para que... Para que... Crearlo desde el principio. Entonces vamos a... Lo he escogido como tipo lightbox. Que aparece aquí arriba. ¿No? Yo no quiero que aparezca ahí arriba. Yo quiero que me aparezca en esta esquinita de aquí abajo. Entonces me voy aquí y cambio el lightbox por un corner block. Vale. Y ahora lo tengo aquí en esta esquina. Pero yo no lo quiero en esta esquina. Pero yo no lo quiero en esta esquina. Entonces... Creo que era aquí en opciones. Button left, right. Y ya lo tengo de este lado que me interesa más. Aquí está el botoncito de cierre. Y como veis... Podéis aumentar la imagen. Se puede hacer desde aquí o se puede hacer desde aquí. Esas son sus... Sus configuraciones. Luego tiene las dimensiones de esto. De todo esto en general. Pues están aquí la... El alto... Perdón. El ancho y el alto. Que va a tener el espacio donde puedes... Eh... Ubicar tu... Tu pop-up o tu banner o el texto o lo que vayas a meter. ¿No? Aquí tienes las opciones para... Cargar nuevos templates, ¿no? O también tienes para añadir texto, añadir enlaces. Lo de i... Para añadir icono. Para añadirle un fondo. Para añadir imagen. Y para añadir código HTML personalizado. Luego tienes la opción... De añadir un botón. Y también la opción de... Meter un... Un campo de correo electrónico. Bueno, no vamos a utilizar estas últimas opciones. La única que vamos a utilizar ahora. Y para haceroslo fácil. Porque vosotros en todos los... Sitios web. Ptc. O... O páginas en los que estéis registrados como afiliados. Normalmente os dan incluso en el CPA, ¿no? Los que estéis en CPA. Las redes CPA. O como en Clickbound o en Gbisoo. Muchas veces el creador del producto. O el propietario de la página. Te facilita materiales de marketing. Que suelen ser banners. Y ya te puede... Suelen dar unos banners de... Diferentes medidas. De las más comunes. Ya creados, ¿no? Con tu enlace de referido. Con la imagen. Con todo. Y ese... Eso lo sabéis de sobra. Solo tienes que copiar y pegar el enlace de ese banner. En tu página. O en donde te lo pidan, ¿no? Entonces... Voy a añadir... HTML personalizado. Y bueno. Aquí tengo algunas opciones que... No son demasiado interesantes. Porque estos no los necesito ahora. Y bueno. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues pegar el código del banner aquí. Ni más ni menos. Entonces nos vamos. Ya tengo aquí una lista de... De banners de páginas hispanas. Y me lo copio. El banner. Y me lo pego. Le digo pegar. Y ahora tachán. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Ya tenemos el banner. ¿Habéis visto qué fácil? Seguro que al principio con lo que me lié... Y todo os pareció que esto era todo mucho más complicado. Pero no. Es muy facilito. Entonces me voy a las dimensiones. Y esto está muy ancho. Me traigo el... El botoncito de cerrar para aquí. ¿Vale? Aquí ya lo puedo guardar. Según voy trabajando en él. Y aquí tienes la opción de... Demo. La que tienes una demo completa. Y la rápida. La rápida es esto. Te la muestra sobre un fondo blanco. Y cómo funciona. Ya ves el resultado. Aquí está tu banner. ¿Eh? Con su botoncito de cierre. ¿No? Y si le das al cierre. Pues este es el efecto que hace. Vale. Final de demo. Tienes la completa. Tienes la completa. Que te muestra como fondo. Un blog. Para... Como se vería. En una página web. Entonces tienes este blog. Este blog de prueba. Y aquí. Debería aparecer. Pero no. Ahora no me aparece. No sé por qué razón. Lo voy a intentar de nuevo. A ver amigo. Dale. A full. Ahora. Ahora. Ahora me funcionó. Vale. 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 Bueno. Es que también hay que configurarlos. Bueno. Y puedes configurar. Por qué esquina quieres que aparezcan. Cómo quieres que aparezcan. Cuánto tiempo. Quieres que tarden a aparecer. Si solo aparece cuando. Haces scroll en la página. Hasta un tanto por ciento. Por ejemplo. Hasta que no bajas el 20% la página. Utilizando el scroll. Tienes varias. Tienes varios disparadores diferentes. Y configuraciones. Vale. Eso todo. Ya lo vas viendo tú. Ya vas probando. Y aparte de. De. Te voy a dar. Algún ejemplo. Por el camino. Vamos a ver. Aquí. Dejamos esto. Miramos a las dimensiones base. Y 500. Está muy grande esto. Y vamos bajando. Hasta que se va ajustando a las medidas de nuestro banner. Aunque de todas formas. Todo eso que se ve alrededor aquí. Aquí. Se quedan blanco. Pero me gusta tenerlos más bien ajustaditos. Al tamaño que va a ser. Bueno. Ya está. Me he pasado. De aquí. Ahora vamos a quitarle alto. Y ya está. Ahí lo tenemos. El banner creo que es de 300x300. Pero siempre le dejo un poquito suelto. Porque esto no hay otra. No hay forma de que quede por encima. Siempre tienes que ponerlo así como un poco al lado. Entonces hay que contar con ese espacio. Bajo esto todo lo que puedo. Ajusto esto aquí. Y venga. Y ahora vamos a dejarlo. Seguirlo dejando a la medida que más nos gusta. A ver. Pues al final me he pasado un poco casi. Entonces voy a subirle un poquito más. Aquí. Sí. Bueno. Al principio es mientras no le pillas el punto. Claro. Dices. Bueno. ¿Dónde? O no. Ahora tenemos la opción de modificar esta cosita que sale aquí de la cruz para cerrar la ventana. ¿No? Esto está. ¿Dónde se encontraba? Aquí está. Botón de cerrar. ¿No? Entonces tiene estas opciones. Le puedes cambiar el color. Vamos a ver cuál era el fondo de la página. Pues puede ir en... Suelo poner un amarillo que es intermedio. Vamos allá. Este amarillo por ejemplo en casi cualquier fondo que sea un poco oscuro se ve. Luego si le quieres poner sombra al botón. Que yo no se la suelo poner. Y luego tienes aquí para escoger los botones. Siempre me gusta más este. Y ahora también el tamaño está un poquito pequeño. Y ala. Y ahí lo tienes. Pegadito a la esquina. Y me lo guardo. Ahora seguimos dándole opciones. Ahora el slide thing. ¿Cómo quieres que aparezca la página? Estoy utilizando para todos el spins bound. Este. ¿Y qué es el spins bound? Pues mira. Lo guardo. Y vamos a ver la demo. Hace este... Así que rebota. ¿No? Cuando aparece para llamar la atención. Vale. Luego cuando quieres que aparezca el banner. Es otra cosa que te expliqué antes o te nombré. Pues cuando por ejemplo la gente baje hasta el 50% de la página. Esa es una exageración. Tienes en salida cuando la gente se va a la página. Eh... Esto de close a un scrolling back. Eh... No lo he probado. Eh... Cuando bajen hasta el final del post. Cuando bajen hasta el final de la página. O al final de... O después de pasar tantos milisegundos de que cargue la página. Esto es lo que suelo utilizar. Entonces. Lo configuro para que cada dos mil milisegundos. O que perdón. Cada dos mil milisegundos. No. A los dos mil milisegundos. Que son dos segundos. Eso de los milisegundos es muy bueno. Podrían ponerlo en segundos perfectamente. Pues a los dos segundos de entrar a la página. Y que la página cargue por completo. Se te... Se debería de... De disparar. Eso es lo... Esa es la configuración que le he dejado. Podéis probar todas las demás. Y os vais aquí. Y la probáis. Y veis la que más os gusta. No tenéis la frecuencia. Que no tenga límite. Eh... Que se muestre... Eh... En cada visita. Hasta que el visitante lo cierre. Eh... Cada... Tantos días puedes poner. Cada día. Cada siete. Esto queremos que se vea todos los días. O hasta que se... Eh... Se restaure el navegador. Pues no. Yo lo voy a dejar. Es decir. Esas son las opciones que tienes. Y puedes escoger la que tú veas. La que más te guste. Según tu interés. Pues... Yo lo dejo en el no limit. Porque se trata que cada vez que la gente entre a la página. O dentro de la página que navegue páginas. Pues que el popup vaya saliendo cada vez uno diferente. Eso es lo que buscamos. ¿No? Bueno. Entonces lo dejo aquí. Y luego está lo de la cookie. Que bueno. Que es avanzado. Y ya es para otro día. Y tengo que ver bien las... Las opciones que me da. Y... Y lo que... Bueno. Y lo que se puede hacer con eso. ¿No? Qué... Qué ventajas tiene. Y luego también está la opción de Wordpress. Que... Que creo que es un plugin para Wordpress. Que hay. ¿No? Hay no. Es una opción que bueno. Creo que está un poco así como... Optimizada para Wordpress. Pues tú no lo había visto. Ah. Puedes decir. Es... Es impresionante la que lo veo. No me había fijado en esto antes. Puedes decir en qué páginas. Quieres que se vea o no se vea el popup de tu Wordpress. Sabéis que el Wordpress. Las entradas y las páginas. Tienen un numerito. Una... Una idea. ¿No? Pues aquí puedes poner la... La idea con comas separadas de las páginas que se mire. O las que no se mire. O si se quiere... Mires que... Solo se miren categorías. O que no se miren determinadas categorías. Bueno. Esto está muy interesante. Y es casi para... Para otro día. Y de todas formas. En Wordpress. Podéis utilizar esta opción de... Que os estoy mostrando. Ahora del eSleep. Pero... Para Wordpress. Casi mejor os voy a enseñar a utilizar un plugin que hay ya de Wordpress. Para... Para hacer... Para que es un rotador de banners. ¿No? Y entonces... Ya tenemos aquí... El primer banner. ¿Vale? Entonces ya casi que lo podríamos probar. ¿Qué pasa? Que para probarlo tengo que poner el código en la página. Bueno. Aquí está el botón de salvar. Y al lado hay uno que pone... Head code. Si le das aquí... A ver... Processing. Te da opciones. Una es para Wordpress. Y te da... Si ves... Aquí es donde te da la opción. Para descargar el plugin. Pero no. No vamos a utilizar esto con un plugin Wordpress. Lo vamos a utilizar con other sites. Porque aparte este vídeo. Como habíamos dicho. Es para mostrar cómo hacer esto en cualquier página. Sin necesidad de que sea Wordpress. Si lo quieres hacer en Blogger. Por ejemplo. Entonces aquí tenemos este pequeño script. Que lo tengo que meter en la página principal. O en alguna página del... De... De la web que a mí me interese. Para que funcione el... Para que funcione el sistema del banner. Lo voy a copiar. Ahora voy a tener que hacer unas cuantas cosas. Para meter el código en el... En la página. Que me voy a... A saltar alguna. Para no alargar mucho el vídeo. Y... Ya luego lo vemos funcionar. El primer pop-up. Que os quería decir sobre esto. Que este código. Es el del banner. ¿No? Cada banner que hagáis. Va a tener. Su propio código. Pero. Resulta. Que el que hay que meter en la página. Si quieres que funcione el rotador. No es el... No es el del banner individual. Sino este de aquí. Que es. El código. Para... Para todo el... Para todos los que vayas a crear. Porque aquí voy a meter como unos... 6 o 7 banners. Ya veréis. Que también pausaré. Porque. Ver como construyo todos los banners. Uno por uno. Es un poco rollo. ¿No? Entonces. Vamos a... A lo siguiente. Que es meter el código en... En el... En la página. En lo que es el... En el código de la... Fuente de la página. Donde quiero que aparezca el pop-up. Bueno. Pues aquí tengo. Me he bajado... El... El... La plantilla del... De la página. Y aquí. Antes de body. Pues le pego. El... El código este. De... Aquí lo está. Este es el código de nuestro... De nuestro maravilloso banner. Entonces ahora lo guardo. Y me lo vuelvo a subir al servidor. Esto lo tendréis que haber hecho más veces para otras cosas. Eh... Vamos a ver. Era layout. PHP. Subir. Claro que va a decir... Modificarlos. O sobrescribirlo. Ya está. Transferencia hecha. Entonces ahora este código ya está metido en el... En la plantilla del... De la página. Y ahora vaya al sitio que vaya de la página. Me va a aparecer el pop-up en la esquinita esta. O debería. Vamos a verlo. Carga la página. En 2000 milisegundos. Y veis. Ya tenemos el pop-up funcionando. Ha funcionado. Ha funcionado. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora... La intención es hacer un rotador de banners. No que solo salga este banner todo el tiempo. Entonces tenemos que crear más banners. 2, 4, 5. Los que tú quieras. Vale. Pues entonces voy a llenar esta hora de banners en un momentito. Y luego vamos a hacer una prueba de refrescar la página. Y ver como los banners se van pues... Refrescando y cada vez muestra... O cada dos veces o cada tres muestra un banner diferente. Pero bueno. Eso es porque lo estoy haciendo yo también todo el tiempo en mi ordenador. Pero como la página está viendo más gente en más sitios. Pues... Pues cada uno verá un banner distinto en cada momento. No... No tiene que ver. Bueno. Voy a crear los nuevos banners. Voy aquí. Estamos en la campaña EDM. ¿Os acordáis? Chum chum. Y aquí hay un símbolo más. Le doy al símbolo más. Y... Aquí puedo crear el nuevo widget. Y este widget... Vamos a ver como le llamo. Le voy a poner el nombre del banner de la... De lo que voy a anunciar. Eh... Ya podemos cerrar esta. Y ahora este va a ser visitas piratas. Vale. Un banner de visitas piratas. Copiar. Y le voy a llamar... Cube piratas. Chacham. Pues bueno. Si casi me sale chachín. Que día tengo. Vamos a ver. Eh... Creador. Aunque bueno. Puede ser un chachín perfectamente esto. Bien. Ya veis. Volvemos a estar en este mismo sitio. Y entonces vamos a... ¿Os acordáis? Era un corner block, ¿no? Ahora vamos a hacer el corner block directamente desde aquí. Taz. Y aquí lo tenemos. Ahora, como recordaréis... Eh... Lo podemos poner... En donde queramos. Me lo traigo para aquí. Que es donde a mí me gustaba. Eh... Añadimos un módulo de... De html. Le pego el banner. O el código. Y aquí tengo... El banner otra vez. De nuevo. Aquí adaptamos las medidas. De ancho. Muy bien. Me traigo la crucecita para aquí. Ah... Y ahora un detalle. Normalmente... Como esto estoy utilizando una cuenta gratuita. Esto trae una marca de agua. Que no la veis. Porque está ahí abajo. Que se sale de la pantalla. Yo no sé por qué... Por defecto viene eso ahí tan abajo. Siempre. Entonces... Os voy a decir cuál es esto. Que pone... Crédito. Crédito. Veis que pone... Top offset 407. Bueno... Eso... No sé por qué siempre por defecto aparece ahí abajo. Pero le dais para arriba. Más o menos hasta... Ay no. Que le estoy dando al revés. Hay que... Restar, 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 restar. Y va subiendo. No vaya a ser que te ponga un impedimento. Porque no esté visible... El... La marca de agua esta. De ellos. Porque... Bueno... Es como... Como la condición. Te dejamos crear vanes. Los vanes que quieras. Cojonudos y estupendos. Pero tienes que meter nuestra marca de agua. Y bueno... Normalmente te la meten ahí en... Ahí abajo. Pero puede ser que eso... Luego haga que tu página se mire mal. O cualquier cosa. Entonces por si acaso... Yo lo suelo meter dentro de lo que es el propio anuncio. Antes se me pasó en el banner anterior. Luego lo... Lo arreglo. Y bueno... Veis que se queda por debajo. No... No problem. Aquí está el código... HTML, ¿no? Pues aquí hay estas dos flechitas. Y lo subo. Entonces lo meto por encima de crédito. Y veis... Ya... Monta por encima. Que es lo que quería. Vale... Pues... Ahora bajo esto. Bajo esto. Y... Vamos a cambiar el alto. Y así lo dejo. Lo guardo. Aceptar. Bueno... Recordáis esto. Bueno... El Ice Lighting. El Spring Bounce. Para que todos hagan el mismo efecto. A mí no me... No me gusta que cada uno haga un efecto diferente. Ya... Todos los de... Para una misma página. Quiero que hagan... Todos el mismo efecto. Eh... La posición está bien. Eh... Cargar a los... Dos mil milisegundos. La frecuencia... La misma. Entonces ya... Podemos hacer la prueba. Del algodón. Veis... Ya tenemos otro banner funcionando. Pues vale. Aquí está. Ya creado. Y ahora fijaros. Que pone inactivo e inactivo. Dar. Activo. Y activo. Y conste que a pesar de... De eso. Ya funcionó antes. Aquí en la página. Bien. Ahora ya tenemos dos banners. Ahora ya podría rotar entre estos dos. Os vais dando cuenta de lo que es el... 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 Popup individual. Y lo que es una... Viene a ser una campaña. Un popup. Pues es un popup único. Que... Si solo quieres... Como os dije antes. Si solo quieres utilizar ese popup. De esa campaña. Tienes aquí el código. A ver si carga. Aquí. El headcode. Y si no. Si lo que quieres es que los muestre. Eh... De forma... Aleatoria. Eh... Rotativos. Pues le... Coges el código del widget. Una cosa es el código del widget. Y otra es el código de... Los banners individuales. Eh... Creo que debéis de haber... Cogido el concepto. Si no. También voy a escribir esto en un blog. Y... Que ahí también lo explicaré. Para que no se os pase. Bueno. Sigamos. Entonces voy a pausar un poco. Porque ahora lo único que tengo que dedicarme. Es a meter más y más... Eh... Banners. Hasta... Hasta el último. Que va a ser en el que vamos a ofrecer el servicio. Con el botón de pago. Vale. Pues ahora. Pauso. Y nos vemos dentro de un momentito. Muy bien. Pues ahora ya. Ahí como veis. He creado todos estos banners. Que cada uno lo puedo mostrar individualmente. O todos dentro del widget. Recordad que he puesto en la página. El código del widget. Para que rote todos estos anuncios. Si os fijáis aquí. Os pone. Cuáles son mis citas únicas. Y cuantos clics. Desde cuanto tiempo lleva. Puedes resetear los datos. Eh... Aquí puedes escoger. Si quieres que se vea en PC o en móvil. Es solo en PC o solo en móvil. Y aquí lo activas y lo desactivas. Y eso lo puedes hacer con todos. Entonces te va dando unas ciertas estadísticas. ¿No? De cuáles funcionan mejor o peor. Vamos a ver. Vamos a ver. Por ejemplo. Aquí he creado dos. Que es visitasgratis.es. Y visitasgratis.es. 2. Y eso que son. Son dos banners diferentes. Y entonces. Aquí voy a medir. Cuál de los dos banners. Eh... Hay uno azul y uno blanco. Eh... Cuáles me funcionan mejor. Según las visitas. Eh... Cuál es el que recibe más clics. Ya. Ya seguimos en unas estadísticas muy... Muy allá. Para los que os gustan mucho las estadísticas de todo. De dónde nació. Y a qué hora saca el perro el que hace el click. Pero bueno. Te va dando una idea. Aparte son unos datos. Que luego le puedes pasar a... A... A tus clientes. A los que les vendes la publicidad. Haces una captura de pantalla. De... De esas pequeñas estadísticas. Y así saben. Cuántas visitas ha recibido su banner. Y cuántos clics en un tiempo determinado. Bien. Que pena que por ejemplo. No te diga cuántos del PC o del móvil. Eh... Cuáles visitas le han llegado de un... De un dispositivo o de otro. Pero bueno. Es así. Delimitadito. Pero es para los que no tenemos otra cosa. Y no nos podemos comprar herramientas de CPA. De estas que cuestan mil dólares. Para comprar esas herramientas. Primero tenemos que ganar los mil dólares. ¿No? Y en todas estas es las que te sirve para ganar los mil dólares. Cuando no tienes dinero. O tienes muy poco. Entonces ya tengo una forma. De por ejemplo. Eh... Utilizar banners para CPA. Y llevar un poco la medida de los que me funcionan mejor. Vale. Pero aquí la intención. Es... Eh... Conseguir vender eh... Publicidad en... En tu blog. ¿No? Era... Era el título de la... De toda la historia. ¿Para qué era esto? Para vender publicidad en tu blog. ¿Y cómo lo haces? Pues bueno. Pues puedes tener... Una página. Eh... En la que... Explique las condiciones. Eh... Que tenga los botones de pago. En la página. Y todo lo demás. ¿No? Pues a través de esa página. Vendes los papás. Y le explicas a la gente. Que son los que se miran. En el lado izquierdo o arriba. Onde quiera que tú los sitúes en tu página. ¿No? Según la ubicación. De hecho. Puedes tenerlos en diferentes ubicaciones. Y cobrarle a tu cliente. Según en qué ubicación. Si es una ubicación más... Más... En donde se expone más o menos. Y bueno. Y esa clase de cosas. Pero también. Puedes crear. Otro pop-up. En el que vendas directamente. El... El servicio de visitas. Que esa es la idea. Que entre todos estos pop-ups. Aparezca uno que te diga. Si queréis que tu pop-up aparezca aquí. Haz clic aquí. O... O dale a este botón. O compra aquí. Entonces ese botón. Eh... Te va a llevar a la... A la página de venta. O a... O a la compra en Paypal. ¿No? Para que pagues en Paypal. Otra forma que tienes. Es por ejemplo. Puedes ponerle un formulario de contacto. Eh... A ese... A ese pop-up. Que ahora os voy a mostrar cuál es el pop-up de venta. Porque estos son. Los pop-up de publicidad que he puesto. Que he utilizado banners míos propios. Pero se supone que tú aquí meterías. Eh... Los banners de... De tus clientes. ¿No? Que es a quién se lo vas a vender. Esto sólo hay... Hago yo de prueba. Tú tendrás... En un principio. Sólo este último que voy a hacer ahora. Pop-up de venta. Bueno. Meterás alguno de los tuyos. Claro. Para que no se vea vacío. Y que haya banners circulando. Metes tres, cuatro tuyos. Y bueno. También les ofreces poca competitividad o competición. ¿Y a qué me refiero con eso? Que estén poco competidos. Pues que pones un límite. Que ahí sólo vas a exponer, por ejemplo, entre... Como un máximo de 25 banners. Los primeros que... Que se compren los 25 banners. No van a tener más competencia que... Que otros 25 mostrándose ahí todo el tiempo. O no. Puede ser ilimitado. Meterte los banners que te dé la gana. Y tirar para adelante. Pero bueno. El vender ese tipo de exclusividad. De que los banners del cliente. Que sólo van a tener que competir con otros 20, 15, 10 o 5 incluso. Si quieres. O dos. Pues entonces eso suele darle más valor. Entonces vamos a crear ya, por fin, el banner de venta. Entonces le damos otra vez al símbolo más. Vamos a ver. Estoy grabando, ¿no? Sí. Vale. Le damos otra vez. Y ahora ponemos aquí... Eh... Y en mayúsculas para diferenciar venta. Y nos vamos de nuevo al creador, al lanzador. Bueno, yo para la venta utilizo... Ya veréis una opción que hay por aquí que me gusta mucho. En corner block. Que es este del cartelito con la flechita. Que pone promote block post. Y este se utiliza para promover... Que es otra función que puedes utilizar para promover... Los... Los push de tu blog. Ahora lo vemos funcionando. Bueno. Como en este lado no lo quiero. Eh... Le digo que... Bueno, esto ya aprovecho. Y en opciones que me lo ponga para mi lado, aquí, izquierdo. Vale. Aquí tenéis el... El... El pop-up que se va a generar con esto. Lo guardo. Muy bien. Ahora... Lo probamos. Aquí lo tenéis. Y como veis, por eso pone post blog. ¿No? Porque aquí puedes meter enlaces a los posts de tu blog. Si te interesa. Pero aquí lo que vamos a meter va a ser... Un enlace a Paypal.me. Y un botón de coin payments. Para que la gente pueda pagar con criptomonedas. Porque hay mucha gente. El utilizar con coin payments es muy bueno. Porque hay mucha gente. Que está en fauces de todo tipo de criptomonedas. Que si bitcoins. Que si little coins. Que si spiderman coin. Y... Y bueno. Tienen mil criptomonedas. Eh... Por ahí. Desperdigadas por internet. En mil monederos diferentes. Y que al final no le sirven para nada. Que no saben ni que utilizarlas. Pues eh... Coin payments. Es una buena forma en la que puedes utilizar esos... Esos actos. Si es que tienes por ahí. Que no sabes que hacer con ellos. Para... Para anunciar tu página. Puedes pagar con... Coin payments. Bueno. Pero esa es aparte. Luego aparte de que las pasarelas de pago. Puedes escoger la que tú quieras. Puedes que... Hacer que te paguen por Skrill. Por Payer. Por la... Con la pasarela de pago con la que tú trabajes. Bueno. Entonces habréis visto que... Este viene con un montón de elementos. Este es uno de texto. Que dice. Check out my blog. Entonces. Esto lo cambiamos. Y fijaros. Que bien. Eh... Anunciate. Aquí. Y le metemos unos restos. Uy. Ahora me he pasado. Aunque bueno. Así queda bien. No. Si. Si le doy un espacio. Me saltará la línea. No. Ahí. Muy bien. Bueno. Ahora tenemos estos banners. Este. O que perdón. Enlaces. No me interesa. Eh... Vamos a ver. Otro enlace. ¿Ves? Cada vez que... Que pinchas sobre alguno de los elementos. Mira. Esta es una imagen. Las imágenes las tienes que meter. Subirlas a... Algún servicio de alojamiento de imágenes. A Imagesac. A... Lo que sé. Ingur. Eh... Con esto. Este no interesaba. ¿No? Pues le damos aquí. A la papelera. Fuera. Y este. Fuera. Ya he dejado esto limpito. Ahora para meter. Mi código aquí. Del... Del... Del enlace al... 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 Y del botón de CoinPayments. Que aún tengo... Tendré que hacer una pausa. Para crearlo. Uno en particular. Para esta página. Luego ya veréis. Por lo que. Y bueno. Entonces ya. Voy a empezar. Con... Con esa parte. Perdón. Pues bueno. Ahora vamos a seguir. Con lo. Del... Vender por Paypal. ¿No? Entonces le vamos a dar. Un elemento. Un módulo de texto. Bueno. Entonces de ver. De poner esto. Voy a poner. Comprar. Con Paypal. En el campo. En el campo. String. Y aquí me lo deja. Bueno. Esto es... El... El... El elemento de texto. No. Me he confundido. Perdón. Aquí he puesto un texto simple. Y tiene que ser un enlace. Perdón, perdón, perdón. Enlace, enlace, enlace. aquí está, vale, ahora sí comprar un Paypal Paypal, Paypal podríamos utilizar el código, utilizar un widget HTML y meter crear un botón de Paypal y meter aquí el código del botón de Paypal yo aquí lo voy a poner fácil utilizando pues un enlace de Paypal.me entonces pongo aquí comprar con Paypal lo voy a poner más abajo porque aquí voy a cambiar esto que no he dicho el precio entonces ya tenemos esto pues lo voy a poner en mayúsculas perdón, en negrita que me gusta más en negrita y aquí ponemos la URL que nos interese porque es un enlace, pues le damos a pegar y ya ves ya lo tenemos creado esto es un enlace con texto es un ancho link típico y corriente podemos cambiar cosas por ejemplo el tamaño me parece que se podía cambiar en algún lado lo voy a dejar así pero lo voy a dejar así aquí y lo aproximo aquí bueno ya tengo creado mi flamante enlace de Paypal.me para que la gente me pueda comprar me voy a anunciar de aquí 2 dólares un mes un mes bueno 3 me voy a cambiar a 3 que para un mes es muy poco pero bueno de todas formas esto no viene a ser un ejemplo tú luego puedes como te digo puedes poner varios precios puedes tener una página en vez de esto aquí pone el enlace a la página de compra te creas una página de compra bien bonita y ahí le pones botones de Paypal y todos que tú quieras eso ya es trabajarlo tú el caso es crear entre todos los banners que rotan uno que te anuncia a ti mismo y que ofrezca la la opción de comprar un espacio de banner que aparezca en la página durante todo un mes por el precio que tú aquí le indiques y que podrán pagar con Paypal o en este caso también voy a utilizar CoinPayments que eso ahora me voy a tener que salir un ratito para crear el botoncillo y luego pegar el HTML aquí ahora vuelvo volumen no bueno pues ahora ya he creado el botoncito ese y se lo voy a añadir aquí con otro widget de HTML me pego aquí el HTML pegar y aquí lo tengo cuidado con la flechita que se me estorba por ahí por el mundo siempre te lo ponen por defecto en la esquina esta es un poquito esto para aquí la flecha la meto más para adentro y ahora pongo este aquí y bueno pues ya está montado comprar con Paypal y comprar con CoinPayments aquí tengo esto y ya está lo guardo porque como es para solo de ejemplo tampoco ahora me voy a matar mucho luego con calma luego con calma me voy a currar esto más en vez de esto directamente los botones voy a hacerme tranquilamente una página de ventas por si en vez de un solo banner quieren comprar tres y poder hacer por ejemplo ofertas descuentos lo que os había dicho antes de crear copas en diferentes ubicaciones en las cuatro esquinas de la página de distinto tipo y cada uno es cobrarlo a un precio según como veas bueno muchas cosas que puedes hacer yo solo te estoy mostrando lo básico y que veas la cantidad de cosas que puedes hacer como meter botones de compra enlaces textos imágenes y bueno cualquier código html que le quieras meter de banners y todo eso creo que os vais haciendo una pequeña idea que a poco que empecéis a toquetear botones por ahí y ya vais a ver cómo funciona todo a la perfección y bueno vamos a hacerle la prueba al algodón a ver sprint bones el tal 2000 poner blog frecuencia todo listo entonces venga aquí tenemos nuestro maravilloso banner de publicidad de vender nuestros nuestros pop ups o nuestros baños en nuestra página te das cuenta esto va a aparecer aquí a la que lo termine y lo active tarde o temprano a base de refrescar la página va a acabar apareciendo aquí ya lo veremos ahora a ver si no me a ver si no me da mucho la lata para eso bueno voy a quitar esto muy bien estamos aquí vale salimos de la demo entonces ah quería la demo que se quería probar una cosa con la demo es verdad vamos a probar esto mira comprar con paypal bueno va un poquito lenta pero bueno aquí está aquí pondría el cliente el precio que le pides que son tres dólares siguiente ya esto no lo debéis de conocer no lo que es paypal y el paypal y bueno aquí también teníamos pues con paypal es la otra forma de pago pues pues esto no permite abrirlo de nueva pestaña pues nada le doy click directamente y nos lleva oh que fallo bueno claro aquí no debe de funcionar porque además no está activo nada nada salimos de aquí y de aquí hay algo algo falló pero bueno esto no sucede cuando estás en la propia página ahora cuando aparezca la propia página comprobaremos eso mejor pero bueno viste que con paypal el simple enlace funcionaba lo del el botón este no sé por qué no ha funcionado todo aquí pero pero la página tiene que funcionar de hecho ya lo he puesto en otras y me funcionó entonces ya esto ya está ya está hecho para que lo veáis y ahora pues esto era todo lo que teníamos que hacer y y ya está ahora ya no queda ninguna otra cosa que mostraros cómo van un poco cómo van cómo van rotando a ver si nos aparece aquí nuestro amigo del del pop-up de venta 5 4 3 2 ajá mira esta es una de las visitas gratis el azul ahora si le doy por ejemplo un clic me va a quedar marcado las estadísticas vale pues pues ahí las estadísticas por ejemplo voy a ver que este ya ha recibido un clic y el otro no así que ahora va ganando este pero esto sucede cuando tú haces circular la página por ahí la gente va entrando a la página los va viendo ahí es donde mides a la que gente hace más más clics en el azul en el azul o en el otro en el blanco cuál te funciona mejor bueno vamos a mover nuestras diferentes páginas para que nos muestre diferentes vanos mira aquí está otro diferente vamos a esta otra página aquí sale otro en términos bueno sirve lo mismo cambiar de página que refrescar la página lo que pasa es que para que no se repita muchas veces funciona mejor el cambiar de página dentro del sitio así como modo de comprobación luego cuando cuando te llegue la gente a visitar tu página iré a donde le dé la gana claro y lo hará como quiera pero el caso es que se van a ir mostrando uno y otro y otro diferentes pop-ups tuyos o de gente que que haya pagado por tenerlos aquí circulando vamos muchachos el que no le ha aparecido es el de venta eso ya hay igual se me fue la olla ese no lo tenía que dar ese ya sabía yo que nos iba a dar la brasa y que me iba a costar bueno lo que no está escrito que aparezca porque esto suele ser así estás haciendo un tutorial y basta que quieras que salga el banner X para que ese banner no se le dé por aparecer y tiene que aparecer ah pero espera claro claro es que hice una cosa mal ahora me acabo de dar cuenta vamos a ver con un nuevo alislea que lo he cerrado la página no sé por qué ahí se me ha salido de la sesión vale amigo entra el nuevo no estábamos en mis pop ups ahí no pues está activo pensé que a lo mejor es que no lo había activado pero está bueno vamos a probar que haces función en otro navegador por ejemplo en el chromium que ha pasado con esta página fuera de aquí ya no se muestra aquí esta imagen ¿por qué? bueno pop ups funciona solo que ahora no me lee una imagen y hace unas cosas un poco raras el chromium stick bueno sí va funcionando ¿ves? pero no ha salido la ventanita que yo quiero que vea voy a tener que dar una pausa hasta que salga no voy a parar de hacer refrescar la página hasta que salga y luego os lo muestro porque si no no vamos a acabar nunca por fin lo conseguí bueno tener en cuenta que yo ahora estoy refrescando todo el rato la página yo solo que no he refrescado las cookies ni cosas por el estilo ¿no? entonces claro cuesta más pero ten en cuenta que tu página tú la vas a estar moviendo le vas a estar enviando tráfico desde las redes sociales desde PPCs desde sitios de intercambio de tráfico o yo que sé o redes PPC lo que sea y entonces pues esto esta página se va a ver muchas veces y en cada una de esas veces se va a ver uno diferente entonces yo al estar siempre aquí dándole que te pego muchas veces pues se repite pero no pasa nada con eso al fin lo ha mostrado aquí lo tenemos tal como lo he creado ya hemos visto lo de Paypal como funcionaba y a ver el CoinPayment si no me deja ahora en evidencia para que cosa más rara lo habré puesto en un sitio que no corresponde vamos a comprobarlo aquí en otra página aquí lo tenemos veis aquí hice lo mismo en esta otra página se me retira pues no me funcionen estos botones voy a tener que inventar otra cosa con el CoinPayments este mirar haciendo el tutorial lo he descubierto los botones de CoinPayments por la que sea no funcionen en los en los banners estos bueno en realidad esto lo he hecho así muy a lo cutre claro porque ya veis que cosa y no tiene tampoco demasiadas opciones realmente lo que tienes que tener es una página de venta que puede ser un post de una página aparte que tengas tú creada con cualquier creador de páginas o un post de tu Wordpress o una página de tu blog cualquier cosa y haces una página de ventas con tus botones y con todo eso como estaba mandado con explicación con tu marketing con cosas bonitas que invitan a la gente a comprar y aquí en el dichoso banner este o pop-up solo le pones el enlace a la página de compras que es lo que debía haber hecho desde un principio antes de mostraros nada pero bueno creo que lo básico lo habéis captado y creo que ya sabéis a estas alturas como lo tenéis que hacer pues bueno esta es la opción que os decía que es para cualquier tipo de sitio web aunque sea una página de html hecha con bloc de notas tú le pegas tú le pegas el codiguito este del widget y eso hace que circulen todos todos los pop-ups y todos los banners dentro de los pop-ups en los pop-ups he mostrado los banners porque es lo más fácil copias el código el banner lo pegas y ahí lo tienes pero puedes hacerte pop-ups muy currados con tu texto puedes ponerle enlaces y hacer un auténtico anuncio es decir puedes promover tanto banners como anuncios de texto o enlaces destacados puedes ofrecer también diferentes tipos de publicidad de banners de enlaces o variado o la mezcla de las dos cosas de enlace y texto imagen y texto yo que sé imagen y enlace ahí ya ya es jugar tú con todo bueno espero que no haberte vuelto a la cabeza muy loca y no haberte confundido mucho miras con el post que de escribir al poco de terminar con este vídeo y ahí ya te explicaré las cosas que a veces con los vídeos al principio sobre todo el vídeo aunque llevo he hecho muchos muchos siempre al principio me pongo muy nervioso y según avanza el vídeo pues ya me voy relajando ya me voy sintiendo más seguro entonces siempre prefiero también tener la descripción del vídeo o el vídeo tenerlo publicado en un post donde pueda explicar las cosas digamos como una lista como una especie de receta que pueda seguir paso a paso para que no te pierdas o por si hay algo en el vídeo que no entiendes lo que digo o si te confunden en cualquier sentido pues bueno con esto ya me despido ya sabéis esto está en list list y aquí puedes crear estos pop-ups tan hermosos con todas estas opciones y que luego te dan bueno las estadísticas de la risa pero que de algo te sirve entonces con la misma me despido y el próximo vídeo que haga será para explicaros cómo hacerlo en WordPress con plugins que conste que esto aunque es hecho para páginas HTML de cualquier tipo o php también lo puedes utilizar en WordPress lo típico vamos a ver te vas a widgets como siempre apariencia widgets ahora vamos y lo mismo creas un widget de estos HTML Javascript que andan por aquí bueno ya tengo aquí alguno ahora no los he visto y aquí mismo ya tengo el codiguito de este por aquí pegado veis aquí lo está esto es los pop-ups en este blog también se miran pop-ups aquí estoy promoviendo solo una solo estoy haciendo unas ofertas del robot CPA que podéis que podéis ver vamos a ver visitar sitio y ya veréis lo que sucede a la que carga la página bueno si no me quiere dejar mal claro este es un pesado veis herramienta para los super afiliados del futuro esto lo he creado con lo mismo aquí tenéis el simbolito de E-Sleep la marca de agua esto es lo mismo solo que aquí he puesto un banner que sale aquí arriba otro aquí abajo y otro aquí y otro en el centro para comprobar cuál me funciona mejor otra que podríamos hacer claro he utilizado el enlace directo para los para los banners y en los enlaces pero podría utilizar por ejemplo un enlace trackeado por ejemplo un enlace TRT de estos de los de los propios que te da el E-Sleep y aquí ya tienes un seguimiento ya más más de centillo entonces en vez de poner el enlace normal o el enlace del banner lo pasas por aquí y luego tienes unas estadísticas excelentes como estas no no son muy excelentes porque no bueno ya veis apenas cinco visitas pero pero bueno es a lo que me refiero que aquí ya tienes ya te muestra algunas cosas más y bueno y que no es esto lo único no cada uno ya tiene unas herramientas de tracking propias que le van mejor según según los profesional que sea el dinero que disponga etc entonces podréis hacerlo con otras herramientas otro día os hablaré de herramientas de tracking y de clotting y de cosas de estas que hoy no nos vamos a parar aquí porque ya me tira un rato larguísimo y ya va a ser hora de ir terminando el vídeo entonces ya sabéis dar likes o lo que sea según donde veáis el vídeo porque los publico en varias últimamente donde menos publico es en YouTube suelo tener más los vídeos en Dailymotion así que darle al corazoncito en Dailymotion no podéis dejar comentarios pero sí lo que podéis hacer es compartirlo por muchos sitios y siempre solo subir una una versión como reducida más putre en YouTube que ahí también lo podréis ver normalmente ahí pongo un enlace para que si lo queréis ver entero pues tengáis que ir a Dailymotion y entonces sea donde sea en YouTube o en Dailymotion y tal pues ya sabéis el pulgar para arriba y todas esas cosas que ayudan mucho para que os pueda seguir creando vídeos y a base de crear vídeos algún día haga buenos vídeos así que me despido todos vosotros hasta la vista que no nos vemos en el próximo vídeo que no nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo o Gracias por ver el video.